Después de cinco años y cuatro hijos, Mario ahora sí viene a hacerse responsable de sus hijos. Pues ahora me cumple porque me cumple. Ay, Dios de mi vida. 30 años haciendo este programa y seguimos con lo mismo. ¿Qué edad tenía, mi Jessica, querida, cuando conociste a Mario? Yo tenía 17 años, Laura. 17 años. Estaba muy joven. ¿Cómo así te enamoraste de Mario? Pues te voy a platicar mi historia. Yo cuando conocí a Mario, era una muchacha muy reprimida. En mi casa no me dejaban salir, siempre me tenían encerrada. Y conocí a Mario, el hombre que desgració mi vida. Lo conocí en una fiesta. Éramos compañeros, más bien un compañero en común nos presentó. Y ahí nos hicimos novios. Yo empecé a salir con él y yo no sabía... O sea, en tu casa, durante muchos años, estabas como muy sobreprotegida, lo cual es desastroso, papás. Hay que enseñarles a las hijas los peligros de la calle, pero que sepan vivir su propia vida. Ella la tuvieron reprimida, conoció a Mario, se enamoró, ¿verdad? Me enamoré de Mario, es correcto. Yo me enamoré de él y desgraciadamente, o no sé cómo llamarlo, me embaracé de él. Te embarazaste de Mario y, pues, ¿qué dijeron tus padres? Ay, perdón, que no he presentado a Nadine y a mis abogados y a mis psicólogos. Ando todavía media ida con lo de tres meses de encierro. Bienvenido. Aquí estamos con Jessica, repito. Se embarazó. ¿Y qué hicieron tus padres? Obviamente, mi papá no lo tomó nada bien. Me golpeó. Me dijo que tenía que hacerme yo cargo sola porque Mario nunca estuvo conmigo. Muy bien, entonces, ¿tus padres te botaron de la casa prácticamente? Prácticamente, me dejaron vivir ahí, pero yo me alivié, pasé todo el embarazo, Mario jamás se hizo responsable y justo ni siquiera me dejaron pasar la cuarentena y mis padres me echaron a trabajar porque era obvio que tenía que hacerme yo cargo de mi hijo y pues tuve que entrar de cajera, fue el único lugar donde me quisieron recibir y entré de cajera a una tienda departamental. Muy bien, mi amor, adorado. Tenías un hijo, entraste a trabajar. ¿Y qué pasó con Mario, señora? Sí, señora. ¿Qué pasó con Mario? Pues el señor no sé cómo averiguó dónde yo estaba trabajando y un día llegó como cualquier cliente, de sorpresa. Y yo cuando lo vi, Laura, tenía ganas, te juro, de cachetearlo ahí enfrente, pero tuve que mantener la calma porque era mi trabajo y no me podían despedir o darme yo el lujo de que me despedieran. No, en tu trabajo no puedes, obvio. Exactamente. Y el señor, pues, me esperó hasta que salí a comer. Él insistía en que habláramos, que habláramos. Obviamente, yo lo rechazaba, le tenía demasiado, demasiado coraje. Bueno, obvio, te embarazas, te dejas, te tira prácticamente al abandono y después, ¿qué quería? Que lo recibiera como si nada, obviamente no. Yo le tenía coraje y le empecé a decir todo lo que había pasado yo sola, yo sola. Mis padres me regañaron, mis padres me dijeron que era una basura prácticamente. De lo peor. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó luego de ese reencuentro con Mario? El señor me seguía frecuentando y hasta que un día accedí a hablar con él. ¿Qué pasó? Él me dijo que iba a cambiar, que la situación iba a cambiar. Ah, bueno, no me digas. Si eso dicen todos, ay, sí, señorita Laura, yo voy a cambiar. Se lo juro por mi madre santa que voy a cambiar, ¿verdad? Sí. Cervoni, eso va para ti, Cervoni. Que voy a cambiar, que voy a cambiar. No, árbol que nace mujeriego hasta que el fin de sus días se queda mujeriego. Muy bien. Pues volvió a caer en su labia. Volvió a caer en su labia. Sí, ya sé. Volvió a caer en su labia luego que la dejó embarazada. Pero no solo cayó en su labia, señoras y señores. No. ¿Qué más pasó? Me volvió a embarazar la hora. Se volvió a embarazar del desgraciado. Es decir, uno no, dos. De un hombre que te enteraste que era... Casado, Laura. Casado. Muy bien. Tú sabes que los hombres casados... Y acá hay varios en el staff que siempre son todos iguales, ¿ah? Hasta el... Hasta el abogado seguramente es igual. El abogado y los hombres así son. Ya soy casado, soy... Te juro. Te juro, te ofrecen el cielo, las estrellas. Me voy a divorciar. Yo no la quiero. Estoy con ella porque me da pena. Por eso estoy con ella. Mentiras, mentirosos. No se la crean, chicas. Y esta niña volvió a embarazarse. ¿Y qué pasó con Mario? Pues me confesó que era casado. Yo no sabía. Y me dijo que no podía quedarse conmigo. Y se desapareció otra vez. Ah, o sea... No. No, pero esto de verdad parece un cuento de nunca acabar. La embaraza una. La embaraza dos veces. Y ahí ella se entera que el hombre es casado. Y luego le dice que no la puede dejar. ¿Por qué razón no la podía dejar? Porque dice que su esposa está enferma. Yo realmente no sé. ¡Ay, está enferma! ¡Se está muriendo! ¿Verdad? Según sus palabras. Esa es la típica desde Laura en América. 30 años escuchando la misma historia. A ver, sigue. ¿Y qué más? Que no la podía dejar, que lo tenían amenazado sus cuñados, que por eso no podía ser responsable de mis hijos. Ay, no me digas. Pero si ustedes creen que acá, acá, acaba esta historia. No, señoras y señores. Este es el inicio. El inicio de la historia. Don Jessica. Sí, Laura. Porque con este segundo embarazo tus padres te botaron a la calle esta vez. Sí. Y me dijeron palabras muy hirientes. Ahora sí que era lo peor y que se olvidaran que yo tenía padres. Y me botaron a la calle. Cosa que los padres no deben hacer nunca, por cierto. Pero más adelante les voy a hablar con la psicóloga de qué deben hacer frente a este tipo de problemas. Les voy a dar mis consejos por mi experiencia de vida. Muy bien. Entonces, te botaron a la calle. Sí. ¿Qué pasó con Mario? Se volvió a desaparecer. Se volvió a desaparecer. Sí, Laura, se volvió a desaparecer. No. Y yo como pude, con el apoyo de una amiga que también es madre soltera, me fui a rentar un cuarto. Ella me prestó dinero, conseguí trabajo estando embarazada y como pude, salí adelante con mis hijos porque no tenía de otro. Mis padres me dieron la espalda y Mario también. Yo, ¿qué más podía hacer, Laura? En ese momento, más que echarle ganas y estar por mis hijos. Hay cosas que de verdad, y yo se los digo, y se los digo con cariño a mis chicas que ven este programa, y gracias a Dios, tengo mucha llegada ahorita con tanto público joven. No, mi amor. O sea, te minten una vez. El que te traiciona una vez, te traiciona siempre. Y traer hijos al mundo no es, no es bueno si no tienes un respaldo, una familia. O sea, dos hijos, pero eso no es todo. No, no. Ojalá fuera todo, señoras y señores. Ojalá fuera todo. ¿Qué pasó después, mi amor? Pues otra vez me volví a encautrar. Me estima, muy bien. Es que... Te abandonó dos veces, te embarazó dos veces, te tiró a la calle, tus padres te botaron, lo volviste a encontrar. ¿Y qué pasó? Salí embarazada. ¡Otra vez, señoras y señores! Ya va a ser, Laura. Tercer embarazo, señoras y señores. Tres hijos al mundo. Sin familia y sin nada. ¿Por qué? A ver, dime, no. No pueden cuidarse, por último. Sí, Laura. Yo sé que soy una tonta porque lo soy, Laura. Y no hay palabras para poder explicar lo que soy. Pero yo soy de la idea de que si Dios me los mandó, los voy a cuidar. Yo sé que también hice mal en no cuidarme porque también es mi responsabilidad. Teniendo ya dos hijos, tenía que verme cuidado, pero lo amaba. Yo lo amaba, Laura. Y le creí, le volví a creer. Una pregunta que...